Guillermo Martínez Chúa, ese es mi nombre señores, de San Felipe recuerdo, desde que yo era un chamaco, vivo en joyas de Castilla, bendito León Guanajuato. La ambición nunca es mala, si por ella se trabaja, si mi pasión son los gallos, nunca me quejo de nada, cien por ciento me la rifo, en maquinaria pesada. Si me caigo, me levanto, amo la vida del rancho, yo soy gente con la gente, mi Guanajuato querido, con mis amigos la paso, siempre escuchando corridos. Mis padres y mis hermanos, yo los valoro un montón, ¿y qué les digo señores? Víctor, mi hermano, el pencón, Liz y Ariana me motivan, son el motor de mi vida. Mi corazón es humilde, se los digo mis amigos, me gusta usar tejana, dicen que trae buena fama, pero de amores señores, de eso no les digo nada. Y el corrido de Guillermo Martínez Chua, sí señor, ¡viva León Guanajuato!